En Bolivia, técnicos y especialistas cubanos laboran en la instalación de 2.000 paneles solares para facilitar el avance de la campaña de alfabetización y mejorar la vida de quienes hasta ahora fueron olvidados y marginados. Hasta el momento, más de 500 comunidades del país sudamericano se benefician con esos aditamentos. Los habitantes de Popoyita, comunidad boliviana aislada en las profundidades andinas del departamento de La Paz, viven un momento esperado durante años y que de seguro les cambiará la vida para siempre. La luz, para ellos, ya no es una quimera. Por primera vez en la historia de este poblado, se enciende un televisor. Para muchos este es un instante de novedades, televisor, video y lámparas para iluminar las noches. Ahora será posible iniciar acá la campaña de alfabetización, basada en el método cubano Yo Si Puedo. Tenemos matriculado 30 personas, ¿no? Todos están con deseos de aprender y luego para nosotros este panel que nos llega es una gran ayuda y para todos los hermanos campesinos. Con la comprobación de cada uno de los equipos, especialistas de la isla concluyen la instalación de un panel solar, una labor apoyada y seguida en cada detalle por la mayoría de los casi 300 habitantes del lugar. Está muy bonito esta locura que ha llegado de la Iacuba y estamos felices, inquietos, ¿no? El desconocimiento de la energía eléctrica en unas 10.600 comunidades apartadas es uno de los principales escollos que enfrenta la campaña de alfabetización en Bolivia. No tenemos agua potable, no tenemos energía eléctrica, tenemos malos caminos, no tenemos una posta de salud, no tenemos buena escuela, o sea, se se quiere de muchas cosas en la comunidad, ¿no? Lamentablemente aquí la movilidad a la semana una sola vez llega. Cuba donó 2.000 paneles solares que ahora son instalados por especialistas y técnicos de Unekamoto y el personal de electromedicina de la brigada médica. Lo más difícil es el acceso a los lugares, la transportación de los paneles solares y la transportación del personal. Todo no está dentro de las cosas de nuestro trabajo, pero bueno, es una tarea más que nos va a la revolución y nos hemos presentado ya en esto de autonuvia, en estos lugares tan intrincados y creemos que lo vamos a cumplir como habíamos cumplido estas tareas. Sin descuidar la actividad normal que es la que tenemos de terminar la instalación de los sedes, mantenimiento y separación de aquí. Ya suman más de 500 las aldeas olivianas que destierran la oscuridad de sus noches para dar la bienvenida al conocimiento, por eso en Popoyita regalan con canciones a quienes hicieron posible un acontecimiento largamente esperado. En toda Bolivia, siempre en lugares remotos como este, serán instalados los 2.000 paneles solares donados por Cuba para contribuir a que la campaña de alfabetización se entienda realmente a todo el país. Desde el altiplano boliviano, reportamos José Tuñón, Ernesto Barrios y Nelson Barrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.